Bienvenidos a Biografías de Leyendas. El lugar donde las biografías de los artistas, actores y comediantes más icónicos cobran vida. Prepárate para sumergirte en las fascinantes historias que han dado forma a las leyendas de la industria del entretenimiento. Comenzamos. Liliana Rodríguez, una vida de resiliencia y pasión por el arte. Nacida el 26 de abril de 1967 en Caracas, Venezuela, se destacó como una talentosa actriz y cantante que dejó una huella indeleble en la industria del entretenimiento. Hija del renombrado cantante venezolano José Luis Rodríguez, conocido como, él. Puma, y de la cantante Lila Morillo, Liliana enfrentó una serie de desafíos y adversidades a lo largo de su vida, pero demostró una resiliencia excepcional y un inquebrantable compromiso con su pasión por el arte. La actriz y cantante Liliana Rodríguez, hija del cantante venezolano El Puma, falleció ayer en Miami. Según los informes, sufría de una grave enfermedad de la sangre grasa y fue tratada en el hospital durante mucho tiempo. El repentino fallecimiento de Liliana ha conmovido a muchos de sus fans y colegas. Su padre, El Puma, se pronunció en las redes sociales y escribió, Oren por mi hija Liliana Rodríguez. Ella nos dejó hoy para convertirse en un ángel en las manos de Dios. La amo, mi hija, y siempre la recordaré. Muchos artistas y fanáticos de Liliana han compartido las condolencias de El Puma y su familia, también recordaron la importancia de cuidar la salud y hacerse chequeos regulares para detectar cualquier problema lo antes posible. Liliana es conocida como una artista talentosa que ha tenido una carrera diversa en la industria del entretenimiento. Ha protagonizado muchas películas y programas de televisión y es una exitosa cantante, compositora y productora musical. En 2019, Liliana lanzó su primer álbum titulado, Me Haces Falta, y realizó shows en varios lugares del Mundo. Se espera que se lleve a cabo el funeral de Liliana Rodríguez, y un representante de la familia dijo que anunciarían más detalles. Artistas y fans de todo el mundo han expresado sus condolencias y pesar por el repentino fallecimiento de un joven y prometedor talento. Liliana Rodríguez nació en Caracas el 26 de abril de 1967. Ella es reconocida por ser una destacada actriz y por ser la hija del cantante José Luis Rodríguez, el Puma. Se destacó en el género de series y telenovelas tanto en Venezuela como en Estados Unidos. Es principalmente conocida por su personaje en la telenovela. Gata salvaje. Inició su carrera en el mundo del espectáculo cuando el señor Arquímedes Rivero en Venezuela la llamó para interpretar un personaje en la telenovela, Maribel, junto a su hermana Líbez Morillo y su madre Lila. En 1993, se estrena como humorista en el programa, Sal y pimienta, serie en la cual interpretó a Guacerito, un personaje icónico que trascendió fronteras en toda Latinoamérica. Su carrera como cantante también se desarrolló en el género de las danzas, lanzando su álbum debut, Liliana a todo dar, en 1998. Desde el año 2015, empezó a realizar presentaciones en Florida con shows hechos en Venezuela, obteniendo buenos resultados. Las telenovelas más exitosas en su vida llegaron en el año 2002 cuando grabó, Gata salvaje, y el personaje de Francisca López, una sirvienta bastante divertida. Posteriormente, participó en producciones como, Martes de Carnaval, Tierra de Pasiones, Marte, Las dos caras de Ana, Sacrificio de Mujer, Mi ex me tiene ganas, Rosario, Costa y Talinda, y su última participación en, Once once cuadras no me cuadra, en 2013. La historia de Liliana y su hermana Lilibet es bastante triste. Luego de que sus padres, la cantante Lila Murillo y su padre el cantante José Luis Rodríguez, se separaron, él decidió formar una familia con otra mujer y olvidó por completo a sus hijas. Liliana y Lilibet crecieron. Sin el amor de su padre, lo que impactó negativamente en su autoestima y hábitos de salud. Liliana enfrentó problemas de obesidad y depresión debido al abandono de su padre y esposo. A pesar de las dificultades, Liliana siempre mostró una sonrisa en su rostro, regalando alegría a través de cada personaje que interpretó. En 2004, su madre Lila Murillo reveló que Liliana había sufrido abuso cuando era niña. José Luis Rodríguez, al parecer, estaba al tanto de esta situación pero no tomó medidas. Esta triste historia de Liliana Rodríguez nos muestra la importancia del apoyo familiar y cómo enfrentó adversidades con valentía, dejando una huella en la industria del entretenimiento a pesar de los obstáculos en su camino. Continuó luchando contra sus demonios internos, enfrentando sus inseguridades y buscando sanar las heridas emocionales que la vida le había infligido. La valentía y la perseverancia de Liliana son un testimonio de su fortaleza interior y su capacidad para sobreponerse a las dificultades. A medida que avanzaba en su carrera, Liliana logró brillar en la industria del entretenimiento, cautivando a la audiencia con su talento actoral y musical. Su versatilidad le permitió interpretar una amplia gama de personajes, desde la divertida sirvienta hasta roles más dramáticos y profundos. A pesar de los desafíos personales que enfrentó, nunca dejó que afectaran su profesionalismo en el escenario y en la pantalla. Su participación en numerosas producciones televisivas y su incursión en el mundo de la música demostraron su pasión por el arte y su deseo de compartir su talento con el mundo. A través de sus actuaciones y canciones, dejó una marca perdurable en la industria del entretenimiento y tocó los corazones de quienes la siguieron. La biografía de Liliana Rodríguez es un recordatorio de la importancia de la empatía y el apoyo emocional en la vida de las personas. También nos recuerda que detrás de las sonrisas en la superficie, pueden esconderse luchas internas profundas. Su valiente lucha contra la adversidad y su búsqueda constante de la autenticidad y el crecimiento personal la convierten en un ejemplo inspirador para todos. Hoy, en el funeral de Liliana Rodríguez, cientos de personas se reúnen para despedir a esta talentosa artista y rendir homenaje a su legado. Las lágrimas de El Puma reflejan el amor de un padre por su hija y la pérdida que siente. Mientras su vida en la tierra llega a su fin, su espíritu y su impacto perdurarán en los corazones y las memorias de aquellos a quienes tocó con su arte y su resiliencia. Descansa en paz, Liliana Rodríguez. Tu luz seguirá brillando en el firmamento del entretenimiento. Entretenimiento. Liliana Rodríguez deja un legado imborrable en la industria del entretenimiento y en la vida de quienes la conocieron. Su historia nos enseña la importancia de luchar contra las adversidades, de superar las heridas del pasado y de encontrar la fuerza dentro de uno mismo para seguir adelante. A pesar de las dificultades que enfrentó desde temprana edad, Liliana demostró una determinación inquebrantable para alcanzar sus metas y sueños. Su dedicación al arte y su pasión por la actuación y la música inspiraron a muchos a seguir sus propias aspiraciones con valentía y perseverancia. A medida que el mundo la despide en este emotivo funeral, es importante recordar las lecciones que su vida nos brinda, la importancia de valorar a nuestros seres queridos, de cuidar nuestra salud mental y emocional, y de nunca dejar que las circunstancias nos definan. Liliana Rodríguez, a través de su arte y su coraje, ha dejado una huella imborrable en la historia del entretenimiento. Aunque su partida nos entristece, su legado vivirá en cada actuación, en cada canción y en cada sonrisa que compartió con el mundo. Hoy, lloramos su pérdida, pero también celebramos la vida que vivió y el impacto que dejó en todos nosotros. Que su espíritu encuentre paz y que su memoria continúe inspirando a generaciones futuras a enfrentar sus propios desafíos con determinación y gracia. Liliana Rodríguez, te despedimos con amor y gratitud, sabiendo que tu luz brillará eternamente en nuestras vidas. Si te gustó esta biografía no olvides suscribirte al canal.